¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Gol! ¡De Luis Manuel Seijas! ¡Camisa 20! ¡Seijas! ¡No, no, no, no! ¡Leandro Castellanos! ¡No hay nada que hacer! ¡El balón junto a la red! ¡Y aquí en el general Santander! ¡Cúcuta tiene cero! ¡Santa Fe uno! ¡Se silencia la tribuna! ¡Comenta Ricardo Henao Calderón! ¡En la fútbol manía RCN! ¡Primero el fútbol profesional colombiano! ¡Varios elementos en el gol del cuadro Independiente Santa Fe! ¡Primero la participación de Nazarit! ¡Que ya no espera la pelota! ¡Sino que va a buscar el contacto con el balón! ¡Ya no es tan fácil para los defensas despejar esa pelota! El rebote para un hombre importante que sabe con el balón Que es el Mario González Y la muy buena definición de Luis Manuel Seijas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!